¡Suscríbete al canal! La buena noticia es que en junio ya habrá juegos gratis para Xbox One. Max, Curse of the Brotherhood y Halo, Spartan Assault serán los primeros para los suscriptores de Xbox Live Gold. La mala es que a diferencia de los juegos de regalo de Xbox 360, los de One se desactivarán si dejas de ser miembro Gold. Exacto, tal y como sucede en el DSM Plus. Sin especificar de qué se trata, Nintendo confirmó en voz de Satoru Iwata que prepara nuevas consolas y juegos enfocados en mercados emergentes a partir del próximo año. Quizás se trate de una consola parecida al Wii Mini lanzado el año pasado, pero Iwata dice que serán cosas nuevas. Vamos a estar al pendiente. Con tan buenos y atractivos personajes en su poder, Nintendo no se podía quedar atrás en una propuesta que tal vez sea tipo Skylanders, aunque no se ha especificado. El punto es que saldrán figuras de colección que podrán interactuar en algunos juegos diseñados para su uso. ¿Veterano en esto de los juegos y te gusta el género de disparos? Entonces quizás te emocione tanto como a nosotros el desarrollo de un nuevo Unreal Tournament que preparan desde Epic Games. El juego será completamente gratis y saldrá para PC, Mac y Linux. Y acuérdate que si quieres más noticias puedes visitar nuestra página tvpowerup.gamers.vg Te esperamos el sábado con más de Power Up Gamers. ¡Gracias!